Nosotros más o menos tenemos 45 jóvenes. En el Liceo Nicolás Felicolos Vargas se llevó a cabo el cierre de los talleres de Ecoclubes. Esta es la sexta escuela de verano para la formación de monitores ambientales juveniles e infantiles del Choapa. Ecoclubes es un programa que se viene implementando en los vilos desde el año 2010, específicamente en los colegios Divina Providencia y Diodalmagro, donde se ha venido trabajando en el campamento de verano. El alcalde Manuel Marcarián Julio valoró el trabajo que se hace en conjunto con el Instituto del Medio Ambiente y Minera de los Pelambres para desarrollar estas actividades. Sí, yo quiero agradecer la oportunidad que nos da el IDMA de recibir a todos los ecoclubes de la provincia y este trabajo permanente que hemos tenido con el Instituto del Medio Ambiente, acá en la comuna de los vilos, que ya se ve reflejado en los proyectos de la Junta de Vecinos, en el trabajo con los distintos colegios de nuestra comuna, y en el cambio de mentalidad con respecto al medio ambiente en toda la provincia. Creo que estamos en un muy buen pie gracias al trabajo que ha realizado el IDMA, gracias al apoyo, nos hemos certificado también nosotros medioambientalmente, hemos creado el Consejo Ambiental Municipal, somos la segunda comuna de la región en el índice de calidad de vida y creo que esto también es gracias al trabajo que ha realizado el IDMA, el apoyo de Minera de los Pelambres y el trabajo constante con la gente. Acá hay un trabajo con el municipio, el municipio también ha tomado la batuta, siendo por primera vez creando una oficina medioambiental, y hoy recibimos estos ecoclubes, los colegios tienen que estar abiertos para estas actividades culturales, ecológicas, deportivas, y así lo estamos haciendo y así lo haremos siempre. Así que bienvenido a estas actividades, a toda la gente que hoy se despide acá de los vilos, que vuelvan siempre, acá lo estaremos esperando con los brazos abiertos, y qué mejor si vienen en pos del desarrollo y de la ecología de nuestras costas y de nuestro país. Han realizado diversas actividades como limpieza de playa y limpieza del entorno del liceo, porque a los niños les gusta trabajar en el medioambiente y aprender sobre la ecología, pero haciendo y construyendo tal como nos señala Héctor Olivo. Y esta actividad que el campamento de Logo Club, el campamento de verano, es la actividad de culminación y cierre de toda esta jornada anual que se hace, actividades de educación ambiental, taller que se están haciendo periódicamente durante la semana, donde se han realizado limpieza de playa, distintas limpiezas del entorno del establecimiento, huertas ecológicas, y ahí hay toda una actividad, tal como decía uno de los representantes acá, que participó, es el aprender haciendo. Y eso a los jóvenes, a los niños les gusta, les fascina trabajar en el medioambiente y aprender sobre la ecología, pero haciendo y construyendo y mejorando su entorno. Por lo tanto, a nosotros como Instituto del Medio Ambiente, hemos tenido esta colaboración con la unidad de medioambiente del municipio y el apoyo también para gestionar todos los recursos con minerales pelambres. Todos estos actores nos hacen propicio para el desarrollo del programa de ecoclubes acá en la provincia del Choapa y especialmente aquí en la cumula de Los Vilos, donde las comunidades educativas nos acogen a través de sus directivos, a través de sus profesores, para que este trabajo de educación ambiental sea muy fructífero. Logremos estos frutos y fundamentalmente nosotros vemos que la comuna de Los Vilos está rankeando a nivel de la región segunda en calidad de vida. No lo decimos nosotros, lo dice el Instituto de Estudio Urbano de la Universidad Católica, de estar posicionada a la comuna de Los Vilos significa el trabajo mancomunado entre la comunidad, entre la empresa privada y el municipio para un mejor desarrollo sustentable. Los niños que participaron en el taller quedaron muy contentos y fue una hermosa experiencia para ellos. Sí, fue una buena experiencia. ¿Sí? ¿Disfrutaste mucho? ¿Aprendiste mucho? Sí, he aprendido más. ¿Qué fue lo que más te gustó? Que hemos ido a la playa e hicimos también una operación rastrillo. ¿Sí? Nos dieron guantes, mascarillas, bolsas de basura. Recogimos todo lo que estaba en las dunas. Habían televisores, sillones, muebles. Recogimos todo eso en las dunas. ¿Qué era el archivo? Hasta tú eres de neumático. ¿Qué más? ¿Ya había? Yo era de neumático. ¿Qué? Eso es lo que había. Estaba todo sucio en las playas por lo del tsunami, lo de las catástrofes y eso. Sí, fue súper bonito. ¿Por qué? Cuéntame un poco. Porque fuimos a recoger basura, limpiando la playa, hicimos hortas cositas que me gustaron para mí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió encontrar en la playa así como basura? Tanta alga, sí. Pero recogimos hortas basuras, sí, en la playa. Fue una bonita experiencia, todo fue, como decirlo, placentero. Me encantaron mucho las atracciones que tienen acá y principalmente las, como decirlo, beneficios naturales, del mar. Y los, ¿cómo decirlo?, lugares turísticos, ya sea los roqueríos, las playas, inclusive hasta la fauna marina que contienen acá es bastante variada e interesante. Igual tampoco me gustaría que ese tipo de especie desapareciera. ¿La limpieza de playas, qué fue lo más sorprendente que encontraste así como? Lo más sorprendente que encontré y que también me pareció preocupante, era una de las típicas cuerdas que usan los botes. Estaba atorada en la playa. Y eso más que nada me preocupó porque al parecer, por lo que vi, la gente tampoco cuida su propio entorno. En especial los pescadores. Que se motiven porque tenemos un solo lugar para vivir y es la tierra y al mismo tiempo la estamos destruyendo. Y no es lo correcto que próximamente no vamos a tener ni recursos ni lugar para vivir. Así culmina otra temporada con la certificación de estos jóvenes que vinieron de Salamanca, Illapel, Canela y Los Vilos. En todas partes, acá es muy difícil encontrar el basurero.